Suelo pasearme por tu mente como una simple neurona Vamos a ver quien es el que se queda en coma Hay una lista de varias personas que se asoman y al camino por el que ando quieren colocarle lomas Ayer estuve en el asiento de siempre, el mismo aire, el mismo aroma, la misma gente El mismo que anda perreando constantemente y que para conquistar dice que es rapero y delincuente A veces mi cerebro está excediendo a lo prohibido, a toda máquina y firme como el equipo de sonido Andas perdiendo el dinero por nada, como el que tiene un Rolex con la hora descuadrada Yo prefiero ir a la playa y bañarme en el mar, correr y hacer historia al estilo Forrest Gans Hay una tripa que obstruye mi compasión, está ahí desde mi infancia y no existe una operación Para sacarla de este organismo podrido, no hablen de mi si no saben lo que he vivido Como van a conocer la calle y sus costados si no saben ni siquiera donde joda están parados Son los que gritan al aire que es humildad y se burlan del que no tiene una borra original La palabra amistad yo la aceptara, si se significara persona de doble cara Tengo un millón de problemas de peso y no tengo ni un peso pa' salir de esos problemas Hay quienes en este mundo se sienten presos y ellos mismos tienen las llaves de sus propias cadenas Mis primeros conciertos solo en el baño y en público fue en una borrachera en fin de año Es que borracho yo no sé ni lo que hago, solo sé que al otro día una sopita pa'l guayabo Madre, tengo 20 y estoy estudiando y se la ceo, regálame pa' comprarme algo Padre, hace tiempo no te veía y la cola en el cabello me la quito en estos días Escuchas rap y no comprendes los mensajes como quien ve South Park y solo se ríe de las vulgaridades Veamos a otro planeta, perdámonos de la vista como cometas Wilmer, préstame la bicicleta que voy a volar despacio casi que en cámara lenta Y así veré a los que dicen que aplastan, faranduleros los primeros que dicen ser gangsta Wilmer, antes de parar la grabación, quiero decir algo pa' que entren en razón Escucha, el gangsta, que quiere un bien para su gente Si se cree tan machito que asesina al presidente ¡Gracias por ver el video!